¡Wisa! ¿Cuál me llama más la atención para Sol? A ver, veamos, ¿cuál me llama más la atención? De las que no jugué todavía Este ya lo jugué Ya lo jugué, ya lo jugué Y ya lo jugué Estas las descartamos, así que Esta 1, 2, 3, 4, 5 Mierda, 5 Y esta es descargable Vamos a jugar Con la descargable Ah, no se puede No, a ver Vamos a ver qué onda con Double Que es la monja A ver qué carajo Porque aparece siempre en todas las historias Es como mala A ver, a la mierda Una mina llorando Un cráneo Cosas diabólicas Me gusta LOL El ojo de un esqueleto Ehm Do 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 Ya no tienes que correr más Ya no tienes que correr más pequeña La Trinidad ha escuchado tus llandos ¿Y? Si Empezaré a buscar Candidatas De inmediato O sea que esta mina empieza a buscar candidatas para luchar O sea que esta mina empieza a buscar candidatas para luchar ¡Ay! ¡Lol! ¡Lol! ¡Puede joda! Me confunde mucho Ok 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 Estoy haciendo un combo de la reputísima madre Un combo de la hostia Listo Ya lo estoy empezando a manejar Es un poquito más rara que la anterior Pero se puede Yo me acabo de convertir en una puta cabra y vos no Hiciste nada Ja Ja re que vos sos el capítulo anterior Te acabo de vencer Así que lo de anterior no sirvió Interesante Pero yo me puedo convertir en boss Mira ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Mira, mira Espera, espera ¡Ay! Después te muestro No me acuerdo cual era ¿Que hace? Ja Ah, me convirtí en boss Me dijo fuck you ¿Escucharon? Me dijo fuck you Ja Aparezco de un cofre O de un malde, bueno Pero no entiendo ¿Por qué necesidad que se saquen todas las tripas? Double No Double, tienes que atacar el laboratorio 8 Antisculgill y destruirte su investigación En la medida de lo posible Pero deja en paz a Pico No puedo atacar No puedo atacar No puedo atacar No puedo atacar esa orden Picos, tal vez es la amenaza más seria Para esta misión en este lugar Dejar la comida sería una locura Te ordeno que le ataques Hizo una promesa Ay mierda Bueno, pausa en el video justo cuando lo responde Sabes que le dice que si Nuestro plan continúa con celebridad Si, de alguna forma Ella utiliza Tu poder para lograr sus propios planes Entendido, voy a continuar Me encanta la voz de demonio, chabón ¿Qué pasa chabona? Aprendí a usar esto Al principio me costó porque estaba acostumbrada a la otra Pero Ya Ya le agarré el ritmo Listo Ay como para el culito la gatita Es la más kawaii No, de kawaii no tiene nada Es más puta Es una puta kawaii No, de kawaii Let's work Amm 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 ¿Ven esto en comparación del jefe? a esto le puedo hacer combos seguidos sin que me ataquen, en cambio el jefe final es ataque tras ataque tras ataque, tras ataque, por más que le estés atacando, no tiene sentido, si vos le estás atacando no puede atacar se supone que la habilidad que tenés vos al atacar constantemente, es para que el otro no pueda contestarte, para hacer una victoria perfecta, pero el jefe no tiene, no podés hacer eso el jefe te pega sí o sí siempre ouch mientras le estoy pegando, vuelan calaveras todo, es horrible, pero ahora capaz que otro es el jefe, pues en teoría esta era la una de las seguidoras de ella, que rápido murió me encanta como habla flaca en serio, adoro tu voz me encanta como habla ahhh, la Panwheel la vida fue arrebatada ahhh, la Panwheel ahhh, la Panwheel ahhh, la Panwheel perfecto amén no, es que las partidas me están saliendo perfectas soy bueno en juegos de pelea ahhh, la Panwheel Legislator de los lo que me apagaba Listo, murió. Este no es la tanga negra. La cosecha está atrasada. Esto será remediado. Sí, he capturado siete candidatas. Mary será eliminada y reemplazada. Ah, con razón. Otra vez hay que luchar contra Mary. Me cago en la puta. La escuché. Maldita jefa, forra, imposible de matar. Nuestros maestros están disgustados. Sí. Estoy a punto de erradicar el cáncer de los medici del corazón de esta ciudad. Cuando lo consiga, cumpliré eso en sus demandas. Están cansados de esperar. A la mierda. Tú existes por un único propósito. Y como tú niegas tu propósito, ellos niegan la continuación de tu existencia. No permitiré que me detengas. Sí, te pongo voz absurda porque sos absurda. Está bien que la Skull Guild te dé un poder tremendo. Pero tampoco la cagada. Tampoco la pavada. Ven, es que no ataca. Son mierdas que iban volando y te pegan sí o sí. Son mierdas que iban volando. ¿Ves que es injusta? No, salté para el otro lado. ¿Ves lo injusta que es? Es que no tiene ni puto sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Y me la tengo que pasar. Lo peor es que la tengo que matar para ganar. Es decir, con esto le puedo dar un poquito más de pelea. Ah, mierda, mierda. No le puedo hacer el ataque especial. Y ya me quitó una banda de vida. No, dejate joder. ¿Vos le estás pegando constantemente pero te siguen cayendo cagadas? Da igual. Y en el momento que se transforma obviamente te pega la tremenda cagada. Y no, no, no. Y vos le pegás y no, no. ¿Cómo me vas a pegar? ¿Cómo me vas a estar pegando y dándome el descanso de mi vida? No podés hacer eso. No, no, no. Yo te tengo que matar. Así estaban los creadores del juego. Bueno, desarrollaban este jefe de mierda. ¡Más a ver, más a ver, más a ver, más a ver, más a ver! Con todo, no, sin piedad. ¡Más a ver, más a ver! ¡Más a ver! Creo que está todo el tiempo cerca de ella. Pero la ves? Le arriesgo a que me mate. ¡Dale! ¡Jate! ¡Jate! ¡No me digas! ¡Andate a la mierda! ¡Todo el tiempo estaba en el suelo! ¡No me dejaban levantar porque me tiraba a mierdas! ¡Jate joder, forro! ¡Deja de mil putas! ¡No puede haber un jefe más injusto! ¡Voy a demandar a los putos creadores de este juego de mierda! ¡Devuélveme mi puto dinero, negros de mierda! ¡Desgraciados! ¡Chorros! ¡Estaba en el suelo todo el tiempo! ¡No había forma de levantarme porque no, no, no! ¡Saltaba y no, no, no! ¡Y pegaba, y pegar, y pegar, y pegar, y pegar, y pegar! ¡No, no! ¡No había forma! ¡Forro, forro! ¡En serio, forros! ¡Eso es lo que son! ¡La mierda los creadores de este juego! ¡Andate a la mierda con tu jefe! ¡Pedorro! ¡Pedro todos los jefes de mierda que hicieron! ¡Los de Sonic! ¡Te lo juro! ¡Los prefiero mil veces! ¡Pedro que no puedo considerar terminada una de estas mierdas! ¡Si no la mato! ¡Y obligadamente la voy a matar! ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene página web este juego? ¡En las críticas pongan! ¡Todos! ¡Todos en Steam! ¡En las críticas de Steam! ¡Pónganle! ¡A los que les haya gustado ponganle positivo! ¡A los que no les haya gustado ponganle negativo! ¡Pero en la crítica escriban! ¡El jefe es una puta mierda de retrasados mentales! ¡Qué mierda estuvieron pensando al crear tremenda basura! ¡Hijos de mil puta! ¡Y puteenlos a muerte por el jefe de mierda! ¡De igual si tu voto es positivo o negativo del juego! ¡Eso es irrelevante! ¡Pero bardeenlos a muerte por este jefe de mierda! ¡De mierda! ¡Pero bardenlos a muerte por el jefe de mierda! ¡A los que no les haya gustado! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no resistes! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero si le estoy pegando! No, me va a terminar matando Me termina matando Por encima La puta forma que tiene para correr De hacer dos veces el stick para la izquierda Y se me apagó el joystick de mierda Claro, y se queda ahí hasta que yo me acerque y explote ¡Mirá toda la vida que yo me sacó! Hagan esa crítica Pónganle like a todas las críticas Que digan que el jefe es una puta basura Mierda, concha, culoteta, todo Todo Bardín lo ha muerto al jefe Es una puta basura Que es lo menos Lo menos estético Lo menos elaborado, lo menos pensado Es lo que hicieron Metamos todo, 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 todo Agarraron una bolsa de mierda Y la juntaron y hicieron el jefe Dijeron, caguemos entre todos ¿Qué? Bien, buena, buena mierda Chabona, hagamos una cosa Juntemos toda esta mierda Y la convirtamos en el jefe final ¿Qué les parece la idea? Todos estuvieron de acuerdo Todos llorando de felicidad Por toda la mierda junta Todos felices Acá y con el jefe De mierda Mirá toda la puta habilidad Que tengo que tener Para que no me pegue Y me pegue lo mismo Se aleja Se aleja Se aleja Mi semi arda el dedo Veamos lo que hace No veo Estas listas Se alabotas ¿Qué es eso? Si Tengo un empapó Yo Perdona Do adapted Red Red I I ез y se percha al dedo y se percha al dedo Toma, toma, déjame un like un like por mi sufrimiento, por mi dedo un like por mi dedo, que me sangró ay, 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 me sigue doliendo y un like porque yo no me rindo los videos hasta ganara el espíritu era demasiado fuerte el escuje no pudo traspasarla correctamente por lo que la por lo que la sicurización resultó incompleta si, he elegido una nueva anfitriona las otras candidatas serán consumidas que mala que sos todo oscuro y siniestro solo veo culos, tetas veres no, vergas no culos y tetas y está ahí como ella conchas culos y tetas para mi ah, bueno, sé que era la más mala de toda la monja y ese fue el final ¿what? todo es más o menos como un juego para mí oh, mira como está puesta esto es un joystick un dispositivo que cayó desde el siglo XXI y que me ayuda a trazar los hilos ramificados del destino al otro lado Justy con un hombre así pensaba que cosas que esas cosas serían un poco más excitantes que te querían masturbar con ellos por eso compraste un dildo puta de mierda mira como estás vestida ¿qué estuvieron haciendo? ¿qué estuvieron haciendo? mira, mira la ropa que tiene tal vez lo estaba haciendo mal ¿qué pasaría si yo? o sea, que hiciste a hermanas hermanas además son hermanas o sea, yo con una hermana si sos pura mujer con una hermana no me he visto así ya no es momento de divertirse madre chicas, la comida está lista dejar de jugar y venir a comer antes de que se enfríe un segundo madre tengo que guardar la partida de descubrir antes de irnos quiero contarte algo cada rama es una historia que pudo haber ocurrido sin embargo existo en línea de tiempo donde todos los hígilos converguen incluyendo los nuestros eso sí suena divertido estoy deseando salir de aquí nada, le dan un sentido estúpido de que todas las historias pudieron haber pasado en distintas líneas temporales en distintos o sea en distintas dimensiones y que cada uno es una dimensión distinta no sé la re-flasharon pero bueno deja tu like porque la maté la maté la maté legalmente la cagué matando a puro pulso a puro apretar botones con con pasión con con habilidad con era estar así ir así rodeándola todo el tiempo pegándole porque si te quedabas de un lado ya estabas muerto tenías que ir así todo el tiempo 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 sabes el quilombo que es eso pero bueno deja tu like si te gustó schoolgirls y tiene que tener muchísimos likes para volver a subir otro modo de historia de schoolgirls muchísimos likes si no tiene muchísimos likes significa que no les gustó schoolgirls y entonces subo otra cosa nos vemos en la próxima it's time to hit the sack kapow attack